CONFESIONES MÁS GRACIOSAS Y LOCAS DE INTERNET Hola a todos amigos de YouTube, el día de hoy vengo con ganas de salseo. Por lo tanto, les contaré las confesiones más graciosas y locas de Internet. Aunque no lo crean, hay personas ociosas que necesitan de alguna forma anónima decir sus secretos más vergonzosos e íntimos. También hay que tener un poquito de respeto, entonces estos datos confidenciales quedarán solo entre yo y unos cuantos de ustedes que vean este video. Será algo reservado, nadie más lo sabrá. Entonces acomódense en la silla, agárrense bien al piso porque mejor comenzamos. Estando de vacaciones con mi novio en Brasil, nos sentamos a comer en un restaurante. Pedimos una ensalada tropical y apareció el camarero con un bol con zanahorias enteras con sus hojas y un apio entero. Yo me comí las zanahorias y mi novio el apio con desgano por la simplicidad. En unos minutos nos trajeron la verdadera ensalada tropical. Nos habíamos comido el florero. Increíble amiga, te has ganado el trofeo de la idiota del día. Está bien ir a un país que no conoces, pero de ahí a comerte el florero creo que ya es mucho. Yo imagino al mesero mirándolos mientras se comían los adornos. Puede que haya estado muriendo de la risa, esperando a que se lo terminara para llevarles la verdadera ensalada. O ya directamente renunciando cagado del susto, advirtiendo que tienen dos caníbales vagabundos en el local. Cuando tenía 16 años me quedé encerrado en el lavadero que está en el jardín de mi casa y se rompió la cerradura. Estaba solo y mi vecino, una vieja de 70 años, en vez de venir a ayudarme, llamó a las noticias. Salí en la crónica del mega tapándome la cara con una hawaiana. Advertencia, esto es muy bueno. Asquerosa, recomiendo que no estés consumiendo ningún alimento. Tallarines de gatito Esto me pasó el otro día. Iba con mi hijo de 6 años en el metro que estaba casi vacío. En el asiento del frente iba una señora durmiendo contra el vidrio y a su lado su hija con un gatito en brazos. La niña comía algo y le hacía cariño al gatito. Bueno, como niños, mi hijo y la niña empezaron a hablar y dejé de tomarles asunto, ya que estaba respondiendo unos whatsapp del trabajo. Se fueron a los asientos vacíos del lado a jugar y yo los miraba de reojo. En eso mi hijo viene y me dice, Mamá, esa niña está comiendo tallarines de gatito. Yo no entendía a qué se refería, hasta que vi que la niña sacaba del poto del gato unos gusanos blancos y se los llevaba a la boca. Casi vomité, pero lo impactante fue que desperté a la mamá y le dije que su hija estaba comiendo los parásitos del gato y me dijo, Siempre lo haces más cochina esta weona. Por Dios, pero qué asco, si hasta me dieron ganas de vomitar. Debo admitir que yo hace un año ya había leído esta confesión y desde ese día estoy traumado. Les juro que para mí comer tallarines ya no es lo mismo. Cuando la comida me pasa por la garganta recuerdo esto y se me van las ganas de comer. Pobre niña si se estaba tragando los gusanos que salían del trasero de un gato. Pero el premio se lo lleva la madre. Qué higiene ni mierdas, ella alimenta a su hija con parásitos. Le pedí permiso a mi mamá para quedarme a dormir en la casa de mi novio por primera vez. Me respondió textualmente, te dejo ir solo si te arrodillas y me besas los pies. Al principio me reí pensando que estaba jodiendo. Tuve que hacerlo, lo peor es que tenía olor a pata. Los padres también tienen que modernizarse y esta es la nueva moda. Nada de sacarse buenas notas, portarse bien o hacer tus deberes. Ahora deberás besarle los pies para que te dejen salir. Esta madre sí que tiene sentido del humor. Además yo creo que ella a propósito estuvo varios días sin bañarse. Corrió una maratón descalza y no se cortó las uñas. Todo para que le olieran los piecitos a queso con jabón pasado. En fin, si no quieres que te obligue a arrodillarte y besarme los pies sudados, puedes suscribirte al canal para ver más contenido. Si te pareció gracioso, te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.